Buenas noches, el IMSS, la clase política gobernante, la autoridad reguladora del sistema de ahorro para el retiro y otros actores más, están muy ocupados por encontrar la forma de modificar las pensiones que recibirán quienes se retiren por la ley anterior. Dicen ellos que es injusto que los pensionados por la ley anterior reciban montos mayores que los que recibirán quienes se pensionen por la nueva ley, como si ello fuera pecado mayor. Los más de 20 millones de trabajadores que se pensionarán por la ley anterior con la entrada en vigor de la UMA les bajaron en más de un 6% su pensión. De esta manera, amigos trabajadores, en materia de pensión lo mejor nunca está por venir. Es mi consejo que nunca deje de trabajar y cotizar con el salario mayor posible y que invierta su ahorro personal en la compra de casas o terrenos pues las rentas no son afectadas por las minusvalías.